¿Te has preguntado cómo Jung Heinrich está moviendo el mundo hacia un futuro más feliz y más sostenible? Descubre cómo nuestra dedicación a la innovación y la sostenibilidad impacta cada aspecto de nuestra operación y beneficia a nuestros clientes. En Jung Heinrich nuestra misión es clara, mover al mundo hacia un futuro más feliz y sostenible. Inspiramos a las personas a cuidar a otras personas y al planeta. Este propósito guía cada acción y decisión, asegurando que no solo impulsemos la innovación y la entralogística, sino que también promovemos un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Como fabricantes directos ofrecemos soluciones personalizadas que satisfacen las necesidades específicas de cada cliente, y dando acceso inmediato a la tecnología más avanzada sin intermediarios. Contamos con una extensa flota de equipos de alquiler, lo cual nos permite proporcionar eficiencia y flexibilidad a todos nuestros clientes. Esta alta disponibilidad para renta se encuentra respaldada por la gran inversión en la formación de nuestros técnicos, apoyada en los repuestos originales para brindar un servicio post-venta estructurado y eficiente. Nuestras sucursales, ubicadas estratégicamente en la región, nos permiten brindar una mejor atención y estar siempre a tu lado. Esta proximidad nos facilita a responderte rápidamente a tus necesidades y a brindarte el soporte que mereces en todo momento. Nos comprometemos con la sostenibilidad al fabricar máquinas completamente eléctricas, reduciendo drásticamente las emisiones y promoviendo un entorno de trabajo más limpio. Desde el diseño de productos hasta la gestión de residuos, nuestras operaciones son sustentables. Diseñamos cada equipo con un enfoque en la ergonomía, garantizando que nuestros productos no sean solo eficientes, sino también seguros y cómodos para su uso diario. En Young Heinrich estamos llevando al mundo hacia un futuro más feliz, más sostenible y más seguro en tu almacén. Únete a nosotros en este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!